Gracias compañeros, después de cuatro meses sin energía, se restaurece el servicio de la iluminación del polideportivo La Verdad La Bolsa. Bueno, la importante noticia que tengo Miguel es que, como de común saber y tú lo sabes, que en el mes de septiembre nos entregaron a otros la iluminación de este polideportivo, pero duró muy poco la iluminación, se suspendió el servicio y durante todo este tiempo estuvo el polideportivo sin servicio de energía. Esto se debe, según nos dijeron, nos decía nosotros la administración, esto se debe a cuestiones de trámites, pero la importante noticia es que ya volvió y nos colocaron el servicio y ahora en este momento tenemos la iluminación completa del polideportivo. Tenemos que agradecerlo, doy los agradecimientos al gobierno municipal del doctor Jairo Ortega Zamboní, que nos tuvo en cuenta para restablecer el servicio, que es una obra que beneficia a toda la comunidad, mejora 100% la calidad de vida de las comunidades, no solamente de la vereda La Bolsa, sino de comunidades vecinas, jóvenes, niños, adultos, ancianos, todos nos vemos, hombres, mujeres, todos nos vemos beneficiados con esta obra. Entonces, muchas gracias al gobierno municipal por habernos restablecido el servicio. El polideportivo está completamente iluminado.